Es una gran jornada de la democracia, que sea la verdad un día de fiesta, que todo transcurra en tranquilidad en todo el país. En nuestra ciudad, en nuestra provincia, la verdad que se han dado siempre los días electorales con mucha calma, con mucha transparencia y eso hace bien. Así que deseo esto, es un gran día para todo el país, para todos los argentinos. Y bueno, esperar los resultados, esperar el país que se nos viene, con todos los perfiles que esto va a tener, con todas las características. Creo que volver a celebrar después en esta democracia que ha costado tantas vidas, que ha costado tantos sacrificios y hoy poder celebrar una elección presidencial más, es más que importante para todos, para todos los argentinos. Y bueno, y también la novedad de que se pueden elegir a los candidatos que van a formar parte del Parla Sur. Qué importante, digo, la verdad que otra conquista más de las democracias de la región, de nuestra zona sur, poder tener nuestro parlamento. Así como uno miraba en Europa el parlamento europeo y decía, mirá que bien que se haya consolidado y que se consolide, y qué bueno tener representantes fueguinos, que por ejemplo la causa de Malvinas pueda ser una causa permanente en el Parla Sur y escuchar voces fueguinas, así que importantísimo. Así que realmente es cierto que es una gran alegría y creo que un gran signo de esta elección de hoy.